¿Qué tal amigos del periódico Noticias de Chiapas? Estamos desde los accesos de la calle Vialidad que conduce a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula. Este lugar se encontraba en días pasados lleno de migrantes, había muchas personas de diversos países que estaban buscando documentos. El viernes se dio violencia, se desató el caos, la desesperación detrás de estas oficinas de migración donde hubo destrozos de dos portones, equipo mobiliario, de cómputo y pues también personas heridas. Hoy es lunes, la autoridad migratoria anunció que no va a haber atención aquí en Tapachula, en la oficina de regularización migratoria, hasta nuevo aviso. Hoy podemos observar que está vacío únicamente las patrullas, hoy sí pueden ya salir libremente, porque anteriormente al estar los migrantes atravesados en la calle, pues no podían salir. Hoy sí lo pueden hacer libremente, lo único que podemos ver son estas vallas metálicas que servían en ocasiones para proteger el perímetro, para hacer filas y exclusivamente para evitar que los migrantes se hicieran destrozos. Otro de los inmuebles que está en este lugar es el colegio de contadores públicos, que tampoco su personal podía acceder o en el caso si entraba, pues era muy difícil que saliera, pero ya hay también otros negocios que están hoy, al menos van a descansar de las protestas de migrantes. Miren, aquí en la parte de la entrada, estamos a unos 100 metros, 50, hay un grupo de migrantes africanos o haitianos, están ahí, vienen a buscar, pues vienen a preguntar a la policía municipal que está dando información, ve que tienen que ir a Ciudad Hidalgo, ahí en la segunda oficina en Tapachula, a donde van a poder ir a buscar este trámite, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, son ocho oficinas que tienen en el país, que están trabajando de manera normal, a excepto Tapachula, la cual pues fue vandalizada. Decirles, señores, que hoy no va a haber trámites en esta oficina de migración, ver hasta nuevo aviso en lo que se reparan los daños ocasionados por la población migrante. Hoy son alrededor de 50, 100 migrantes que están en busca, pues estos trámites, decirles que hay migrantes que están, pues que tienen cita para el día de hoy, pero están llegando aquí a Tapachula y se tienen que mover a lo que es Ciudad Hidalgo, a ver si allá les pueden dar pues seguimiento a su trámite. Pues es lo que ocurre en esta zona de Tapachula, estaremos reportando en las próximas horas si es que llegará a haber otro incidente o otro tipo de notas que pues estén en esta zona de Tapachula. Vamos a cortar nuestra transmisión y en próximas horas nos podremos volver a conectar con el reporte de migración o de otro tema importante.